Y hola que tal amigos aquí PrunderGM con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estaremos hablando de que por qué tu país no salió en el trailer que salió con la fecha oficial del 29 de marzo ya todo el mundo sabe que el juego sale este 29 de marzo y les voy a explicar es que el juego si va a estar disponible para todos los países no se preocupen van a poder jugar con un pin en verde todo en verde porque hay muchas personas que dicen y por qué no apareció en mi país será que voy a tener que jugar con un VPN y esas cosas no muchachos ustedes van a poder jugar normalmente como cualquier país latinoamericano con su pin en verde ok así lo confirma la misma página el mismo tweet oficial de league of legend y así que no deben preocuparse por eso la verdad que estamos ya muy contento muy entusiasmado ya sabemos totalmente con certeza la fecha oficial así que ya no hay ningún tipo de problema en eso solamente hay que esperar 20 días eso son dos semanas y creo que dentro de una semana antes de que llegue el juego vamos a tener el pin en verde porque es algo que pasó efectivamente en europa una semana antes de que el juego iba a salir allá en la región de europa y asia ya se podía jugar con el pin en verde así que no hay que preocuparse el lag se va a acabar ya definitivamente así que muchachos hay que darle mucha caña mucho amor al white rig porque esto se viene fuerte ya solamente son dos semanitas lo que vamos a estar esperando y la verdad ya estoy muy contento muy contento ya sabemos la fecha ya todo el mundo está tranquilo ya por lo menos ya es una fecha definitiva que ya no se puede cambiar ya eso está confirmadísimo y la verdad que me llena mucho de alegría esta información esta fecha definitiva a mí y a todos los jugadores todos los amantes que estamos esperando en ligos ley en white rig nos encanta esta increíble información así que eso era todo lo que quería explicarles muchachos espero que tengan un buen resto del día a seguir dándole caña al white rig y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y no 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 no